Bueno, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿No os habéis levantado hoy un poquito franceses? No sé, o sea, yo lo noto un poco, no sé, no sé qué pasa Y les diréis, ¿pero cómo dices eso? Pero, pero con todo el hate que hacía hasta Francia, no sé qué Oye, ¿pero os habéis parado a pensar todo lo que hacen los franceses por la comunidad gacha y por la comunidad anime? Es acojonante, pero es que hoy tenemos información de primerísima mano Y una información muy, pero que muy interesante, gracias a toda esta gente que no sé qué hace ¡Está loca! Es que lo consigue todo, consigue toda la información Y yo estoy aquí para traerosla directísimamente de primera mano Directamente desde Twitter, desde mis contactos y de mis cositas Que muchos de vosotros también podéis encontrar, pero que yo también tengo un poquito de acceso especial hacia esas personitas Porque, bueno, tengo algo de amistad con ellos Y sinceramente, pues bueno, estoy overhyped Y es que, gente, Black Clover Mobile, le tengo unas ganas a ver si me preguntáis qué hace sin Si yo nunca te he oído hablar de Black Clover De hecho, las veces que te he oído hablar de Black Clover Habías dicho que no la estabas viendo o que la ibas a ver, pero que no la estabas viendo La estoy viendo en directo De hecho, lo estáis viendo por ahí ¿Por qué está Gran Cross de fondo? ¡Quita! Lo estáis viendo por ahí de fondo, gente Lo estáis viendo por ahí, estamos viendo Black Clover por las noches De hecho, hoy retomamos, después de una semanita en la cual he tenido que dormir fuera de casa Hoy, a las 9 y media, seguiremos viendo Black Clover en directo Que llevábamos viéndolo, pues bueno, insisto Dos, tres semanitas o algo por el estilo Y la verdad es que me está flipando Y teniendo en cuenta que me está flipando, pues aún más hype Para este nuevo juguito que tiene una pinta increíble Aquí tenemos lo que sería la cuenta oficial de Black Clover Mobile Que como estáis viendo por aquí, pues tiene una auténtica barbaridad de información Y sí que es cierto que hacía ya un tiempo que no estaban posteando nada Desde el día 2 de septiembre, que pusieron esta última publicación Donde nos hablaban un poquito de las animaciones Que si cinemática número 5, que si no sé qué Pero es que han ido publicando muchísimas, muchísimas cosas En estos últimos meses, desde, bueno, desde que se anunció el jueguito, ¿no? Ya sabéis que cuando se anunció, yo personalmente tampoco estaba muy ilusionado Es lo que hay, no estaba muy ilusionado porque yo esta serie no me la había visto Pero es que después de vermela, bueno, de vermela Después de estar viéndola, que la estoy viendo actualmente Joder, de verdad, sinceramente, o sea, creo que voy a exagerar muchísimo No sentía este tipo de conexión con los personajes Desde animes como, sinceramente, Naruto o One Piece Y es que todo el mundo lo dice, todo el mundo me lo ha spameado en una auténtica barbaridad Este anime se parece mucho a Naruto Y sí que es cierto, pero oye, tiene algo especial Tiene algo que obviamente lo diferencia, que no es un clon sin más de Naruto Y que está una, está súper chulo, de verdad Me está gustando una auténtica barbaridad Y como os mencionaba, aquí teníamos un montón de información Un montón de cositas posteadas por los desarrolladores Que si no sé qué, que si un montón de animaciones Que si presentaciones de personajes Los cuales ya los conozco prácticamente todos Excepto uno, que es el que estamos viendo por aquí Precisamente, bueno, que sé bien qué es lo que hacen Este tío, de este tío no me fío De este tío no me fío, no me digáis nada De hecho, no voy a leer los comentarios de este vídeo por si acaso Pero bueno, que me tengo que ver a un Black Clover Y obviamente hay muchas cosas que desconozco Pero bueno, personajes como Yami Personajes como Asta Personajes como Juno Pues bueno, yo creo que son los tipos Y sobre todo personajes como Gordon Son los que no podía dejar Ni uno fuera de mi box Cuando empiece este jueguito Y es que como este vídeo por aquí Tiene una pinta increíble Tenemos un montón de presentaciones Insisto, de personajes Que si de zonas, que si tal Pero hasta hoy Desde hace ya bastante tiempo No habían hecho una publicación Sobre el estado actual del juego Sobre si va a salir Sobre si tal, sobre si cual Y de hecho No la han hecho Sin embargo, sí que tenemos esto por aquí Esta pequeña publicación En la cual nos han enseñado El castillo de la ciudad de Kika Que en este caso Pues bueno Donde hicieron el examen Para intentar ser caballeros magos Sinceramente Una zona brutal Una zona súper súper chula Y que al igual Que Grand Cross Tiene una pinta increíble El hecho de cómo están cuidando Estéticamente el juego Por cierto Voy a quitarlo de Spotify Que lo tenía puesto yo Cuando estaba en directo Y es que Ya lo estoy viendo por aquí El juego tiene una calidad gráfica Acojonante Me atrevería a decir Y creo que sin lugar a dudas Que a pesar de que es similar A Grand Cross En el sentido de la estética La calidad gráfica Es bastante mayor Una de las cositas Que no me ha terminado de gustar Y que era algo que temíamos Y que realmente Pues bueno Podía ocurrir Es que por lo visto Al parecer El juego se va a jugar En formato horizontal De momento No tenemos absolutamente Nada de gameplay Pero en cuanto lo tengamos No os preocupéis Porque lo tendréis por aquí Por el canal Y este es el videíto Que habían posteado Después de unos cuantos días Y después de algunos rumores Que decían que el juego Se iba a retrasar Porque supuestamente Recordad Que este juego Estaba preparado Para salir este 2022 Sobre todo este final De 2022 Obviamente Como fecha límite Diciembre Y había algunos creadores De contenido y tal Que estaban diciendo Que el juego Se iba a retrasar Que acabaría saliendo Finalmente en 2023 Pero insisto Tenemos noticias Gracias a Kaku El cual ha estado Pues bueno Trayéndonos cositas Bastante interesantes Este es el Twitter de Kaku Una persona Pues bueno Que conozco desde hace ya Bastante tiempo Que trae información Sobre jueguitos Lo conocí en su día Sobre Bueno Gracias a Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Algo tuvo que traer Decente Y es que Pues bueno Conocí a Kaku Que es un auténtico Crack A la hora De traer información E insisto Después de todas Estas semanas De auténtico Pues básicamente Si auténtica sequía Tenemos algo De información Como estaréis viendo Por aquí Noticias de Malac Clover Mobile Los socios de VGS Que básicamente Pues bueno Sería otro Otro ayudante Otro sponsor Por así decir Para el juego Son cada vez más Numerosos Esto quiere decir Que para el juego Pues bueno Cada vez hay más Billetito Cada vez hay más Inversión Y esto es algo Muy pero que muy Interesante Dos eventos principales Planean llegar en diciembre Fecha de lanzamiento 2022 Así que esperamos Que seguramente Para ese diciembre Tengamos ese lanzamiento De Black Clover Mobile Tanto en versión global Como en versión japonesa Supuestamente Estarán separadas Pero saldrán a la vez Lo cual Supongo que está bien A día de hoy Yo creo que ya va tocando Ese tipo de lanzamiento Nos dice que Pues bueno Tendremos las típicas Campañas de promociones De trailer De campañas de retes De me gustas Y todo lo demás Lo típico Lo típico De cada pre lanzamiento Que si registrate Y cada X pre registro Pues daremos X cantidad de recompensas Y demás Y nos dicen Que en el caso De que haya algún tipo De fallo O algo por el estilo Pues se hará otro anuncio Para mencionarlo Pero que a priori Se ha estado probando Como estáis viendo por aquí Muchas cosas Como añadir voces Añadir música Y demás Y por lo visto Está funcionando bastante bien Y es que Supuestamente El tema de beta testeo Y demás Estaba totalmente parado No se sabía Absolutamente nada Pero Pero Como estáis viendo por aquí Parece ser que ya hubo Una especie de prueba No como tal Un beta test Sino que ya hubo Una especie de prueba Y como no se estaba Escuchando nada Absolutamente nadie Había liqueado nada Tenía toda la pinta De que a lo mejor No se estaba haciendo nada Y que el lanzamiento De este juego Se iba a retrasar Pero Ya estamos viendo por aquí Que sí Que se estaban moviendo Un poquito Los hilos Y estáis viendo por aquí Pues bueno Ya imágenes Directamente del juego De momento Son todo interfaz Es todo Pues bueno Pasearte por las zonas Que sinceramente Son preciosas De verdad Por aquí también Tenemos el tweet De Dean Que en este caso Pues también es una persona A la que respeto bastante Tester de beta Y demás No sé exactamente Cómo se llega a trabajar De eso Pero bueno Trabaja como tester De betas De juegos de Android Y demás Lo cual está Bastante bien Pero Vamos a centrarnos Sobre todo En esta imagen Que hemos podido encontrar Gracias a ellos Estamos viendo la interfaz Interfaz principal Insisto No me atrevería Que sea el juego En horizontal Pero realmente No es nada No es nada personal Bueno De hecho Si es totalmente personal Es simplemente cuestión de gustos Pero si el juego Es una locura Me da igual que esté en horizontal De hecho Ojalá Espero Por favor Al igual que Gran Cross Que aprendan ya Este tipo de jueguitos Y que salgan Que salgan Perdón Su versión de PC Un launcher de PC Sería perfecto De verdad Al igual que Gran Cross Cogió muchos detalles De muchos juegos Y los juntó En un juego Prácticamente perfecto Que Black Clover Haga lo mismo Y que coja muchos aspectos De Gran Cross Porque de verdad Gran Cross Otra cosa no Pero ha hecho un juego Realmente increíble Pero bueno Vemos lo típico De una interfaz Tenemos hasta minimapa Lo cual me ha sorprendido Bastante Bueno No es tan poco común Pero bueno Minimapa por ahí Tenemos lo típico De arriba a la izquierda Que si tu nivel Que si tu profile picture Tu foto de perfil De más Tu nombre Etcétera Unos cuantos bufitos Imagino que estamos viendo por ahí No sé exactamente Lo que significarán Y por ahí arriba Tendríamos Que si la stamina Que si el oro Que si las gemas Y algo que realmente No llego a Bueno A adivinar Que es lo que es Abajo a la derecha Tendríamos lo que supuestamente Sería el menú Y ahí iremos viendo Que es lo que nos ofrece Y arriba a la derecha Tendríamos No sé si es algo de ajustes Sinceramente Pero también El apartado de las misiones Como estáis viendo por aquí Hay distintos apartados Están viendo hasta Y hay uno Pues básicamente en su pueblo Que si en la iglesia Que si tal Una cinemática En la que también se ve Hasta por ahí Y también Pues más cositas Como un hall Donde vamos a poder Que este imagino Que será el hall De los tornos Negros Que está bastante chulo También los alrededores De ese hall De los tornos negros En este caso Lo que creo que es La prueba Entre Magna Y hasta Para si se unía O no a los caballeros Y sinceramente Brutal O sea Falta gameplay Porque falta gameplay Pero tengo muchas Muchas ganas De ver que es lo que nos ofrece Así que Gente Si estáis igual que yo Oye Dejad un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Porque ya os digo yo Que Black Clover Mobile Va a pasar 100% A ser contenido principal Del canal Os lo adelanto Desde ya Os lo voy adelantando Desde ya Va a ser 100% Contenido principal Del canal Así que si os interesa Si os mola la idea Oye Suscríbete Que no cuesta Absolutamente nada Y si compartes el vídeo Con tus amigos Ya es algo que te agradecería Una auténtica barbaridad Y no tengo mucho más Que mencionar por aquí Estad atento Y atenta Porque en cuanto salga Gameplay Porque en cuanto salgan Nuevas noticias Tendrás todo por aquí Aquí en el canal de Youtube Y también Insisto Agradecería que te pasases Por los directos de Twitch Que estamos viendo por ahí Insisto Black Clover Y por las mañanas Jugando a Jueguitos Marios Nada más Yo me despido por aquí Nos vemos ¡Suscríbete!